¡Fiddlesticks! ¡Ay, madre, qué vergüenza! Juré no hacer esto, pero es que soy tan fan de tu trabajo. Hola, Nunu. ¿No te han enseñado a no invocar a desconocidos? Lánguido imbécil, haz como los cadáveres en el agua y vete flotando por ahí. ¡Ay, Shaco! Siempre eres el títere, nunca el titiritero. ¿Que te han dado un susto de muerte? A mí no me eches el muerto. ¡Qué mal rollo de niña! Ya no volverá a fanfarronear. La eminencia del miedo no es nada contra mí. Primero en matar, primero en asustar. De vuelta al fondo del mar, abominación de latón. ¿Ahora ya no te gusta invocar monstruos, eh? ¡El pescador huele a marisma y derrota! Me hubiera gustado tenerle como súbdita señora. Deberías haberte quedado cogiendo polvo o payaso. ¡Este campista gigante apestaba que no veas! ¡No quedará tienda en pie! ¡Qué pesada! ¡Todos caerán ante Veigar! ¡No sois nada! ¡Desaparece, criatura miserable! ¡Espero que prestaran atención a las clases de reanimación! ¡Arde! ¡Gran trabajo, Bastón y Fer! ¿Quién es el mejor bastón de todos? ¡Solo has muerto! ¡No dramatices! ¡Ahora ya no sabrá el final de la historia! ¡Seguro que los campistas te convierten en un zombi estupendo! ¡Campamento cerrado! ¡Te aplastaré! ¡Y Ranger! ¡Campak afoliarles! Caerás en el olvido. ¡Pito, pito, gorgorito! ¡Dile adiós a este mundito! ¡De cabeza a un lugar bien calentito! ¡Vaya, vaya! ¡De cabeza al hoyo! ¡Y nunca más se supo de ellos! ¡Qué asco de bichos! ¡Cuidado! ¡Así no me ayudas! ¿Qué ocurre? Dice que te odia Conozco tu destino final Bastónifer te conoce bien ¿Te gustaría saber cómo acaba tu historia? De forma bastante macabra ¿Hueles eso? No, no es la parrilla Alguien ha mojado sus pantalones ¿Qué es eso de ahí detrás? Idiota, menuda cara has puesto Basta de dormir, ha llegado la hora de morir Como en el bosque te has perdido La muerte te susurra al oído ¡Toc, toc! ¿Quién es? Olivas, olivas Olivas a decir a tus peores pesadillas Dormid campeones, dormíos ya O llegará a pegar y os comerá De las llamas provengo Y a dejaros temblando vengo De entre las sombras y directo A vuestras pesadillas Desatad todo tipo de errores Sobre los enemigos Acercaos, niños y niñas Os contaré una historia de miedo Y luego asesinaré a diestro y siniestro ¿Os gustan las historias de miedo? No te preguntaba a ti, Bastónifer Estrellita, ¿dónde estás? Voy a daros una paliza No os escondáis más A ver, el concurso este Lesiones graves, conjuros, necromancia No podrían haber invocado un ser Que encaje mejor que yo Las ascuas arderán Esta noche todos esos fantoches Rituales y ritos prohibidos La noche ensombrecían De mi letargo me despertaron Para ser artífice de la profecía Estos campistas Se llevan el primer premio por gallinas El silencio reina en el bosque Cuando el mal acecha Así que... Yo haré ruido como demostración de mi poder Deigar, el gran incinerador Comandante de la llama maligna Se cierne sobre sus desprevenidas víctimas El terror y el horror Son tipos diferentes de miedo ¿Cuál debería sembrar hoy? Deberían haber usado ramas recias ¡Mira qué patas tan cortas tengo! Se dice que el verdadero mal Tienen tarros Del tamaño de Veigar ¿Que el fuego reconforta? Pues lo extinguiré Terror es lo único que traeré Bueno, si lo han oído Es que se acerca su final ¿Qué? ¿Demasiado yuyu? Tampoco vamos a quemarnos trabajando, ¿verdad? Por fin me quito de encima A esos plastas Descanso más que merecido para los malvados Volveremos enseguida ¡Ha llegado el momento! ¡Venga! ¡Vas, Tonifer! No pasa nada Solo es un círculo de invocación He tenido una pesadilla horrible Me falta la última temporada De morgue de tronos ¡Menudo giro de guión inesperado! ¿Otra historia de miedo? Mañana será otro día Otro día de sufrimiento para ti ¡Viva, Tonifer! ¿Qué pasa ahora? ¿No se cansan de mi terror? Cuando encuentre al imbécil Que no para de invocarme ¡Pastonifer! ¡Pórtate bien! Callabas, Donifer. Solo es una historia de miedo. Érase una vez... Meigal cayó derrotado. El mal no tiene límites. Prepárate para tu caída. ¡Ah! Esos campistas no van a saber ni por dónde le está el aire. ¡Aviva mi poder! ¡Ahora te toca ayudar a Veigar! Da miedo. Demasiado miedo. ¿Dónde están? He sido invocado. Acepto tu ofrenda. Contigo haré una excepción. Ese es el espíritu. Mucho mejor que esos cachivaches de los campistas. ¿Pagar? Tú me deberías pagar a mí. ¡Tiembla ante tu cliente! ¡Cuánta variedad de artefactos malditos! ¡Pórtate bien, Bastónifer! ¡Témeme! El poder... ¡Quema! ¡El mal se alza! Desde arriba... ¡Ups! ¡Invocando la perdición! ¡Que reine el dolor! ¡El poder de Veigar te lo ordena! ¡Gorras! ¡Atrapados... ¡Sufrirán! ¡Sus gritos no les servirán de nada! ¡Caerán en la trampa de Veigar! ¡No sabían lo que les esperaba! ¡A un lugar bien calentito que te vas! ¡Otaco! ¡Lamentarás este día! ¡A un lugar bien calentito que te va a dar! ¡Yo te maldigo! ¡Continuará! ¡Nos vemos el verano que viene! Mis llamas no tuestan. ¡Abrazan! ¡Me deleitaré con sus gritos! ¡Qué paseo tan pintoresco! ¡Aunque le falta miseria! ¡Arrasemos con todo! ¡Desconocen lo que su imprudencia ha desatado! ¡Hacer una hoguera con madera de un árbol encantado! ¡Serán payasos! ¿Que el mal es subjetivo? ¡No tienen ni idea! ¡Ya aprenderán cuando me vean! ¡A ver, perdón! ¡Paso a la encarnación del mal! ¿Tienen miedo? ¿A quién quiero engañar? ¡Pues claro que sí! La maldad y la repugnancia van de la mano. ¡El viento trae consigo un aroma atroz! ¡Salchichas! ¡El mal acecha en cada esquina! ¡Se acabó la hoguera! ¡Ahora soy una tira funeraria! ¡La maldad espera! Voy a escribir una canción que vuelva loco a quien la escuche y se pondrán de los nervios. No olvidará mi terrorífico rostra. Les daré motivos para llorar. ¡No temáis lo desconocido! ¡Temedme a mí! Los golpes y porrazos rompen huesos, pero el fuego todo lo arrasa. ¡Monstruos, criaturas y espectros! ¡Madre mía! Así aprenderán esos jovencitos. ¿Qué es esto? Si se trata de la chica fantasmagórica del pozo, ya se lo he dicho a su oso. Paso de ayudar. ¡Qué patéticos son! Así tendrán algo que contar en casa. ¡Dame un buen susto! Te he asustado, ¿eh? ¿Mi canción favorita? ¡Vuestros gritos! Si no os arrodilláis, os quedaréis sin rodillas. ¡Justo a tiempo para los salchichitas! Mira al mal a los ojos. ¡Eh! ¡Que estoy aquí abajo! ¿Tienes miedo? ¡La maldad alimenta estas llamas! ¡Contemplad mi poder! ¿Tienes miedo? ¡Pues deberías! ¡Acabaréis a un metro bajo tierra! ¡Gracias!